Mira como vuelan las helices, primo Música Música She's a bird, she's a sight winder Just hold on, we're in this together Like a ghost, like a vampire Hey spirit, can I take you home Survive Overdrive A thousand teeth to a thousand voices When the sun goes down It can sort it home Enter the night Through the eye of the stars This dark can seem Impossible Hey 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!